Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos al espacio Una Mirada Crítica sobre Guatemala a cargo de Avanzo y dentro del programa Coctijón. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para nuestro país y que se ha hecho sobre todo presente en prácticamente todos los medios de comunicación a raíz de los tristes acontecimientos de Toton y Capán el 4 de octubre. Nuestro tema hoy será diálogo, proceso político agotado en Guatemala. Es una pregunta y para tratar de ir respondiéndola me acompañan hoy tres invitados que no tengo yo ninguna duda, nos van a ayudar a comprender las limitaciones y las posibilidades del diálogo como mecanismo político en nuestro país. Mi nombre es Clara Arenas y me acompañan en el panel de hoy la historiadora Ruth Tánchez, quien reside en San Marcos. El señor Santos Norato, él viene de Toton y Capán, fue presidente de los 48 cantones en el año 2001 y me acompaña también Carmen Rosa de León, que es la directora de IEPADES. Nuestros tres invitados tienen diversas experiencias en Guatemala en el tema del diálogo, de los innumerables diálogos que en nuestro país se han organizado a lo largo sobre todo de la historia reciente. Vamos entonces a comenzar preguntándoles a nuestros invitados que nos explique de qué espacios vienen ellos, que nos digan brevemente cuál es su experiencia con el diálogo. Después les vamos a pedir que nos digan qué es el diálogo para ellos, pero vamos a comenzar pidiéndoles un poquito de su experiencia. Vamos entonces a comenzar con la historiadora Ruth Tánchez para que nos converse un poco cuál ha sido su experiencia desde el espacio, desde el ámbito en el que ella se mueve en el tema del diálogo. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. La experiencia que podemos compartir en esta mesa es a partir de acompañar a organizaciones campesinas de San Marcos con la participación de la Pastoral de la Tierra de San Marcos, en donde con la apertura de los Acuerdos de Paz nace la Secretaría de Asuntos Agrarios y se utilizan mecanismos para la resolución de los conflictos y uno de ellos es el diálogo. Posteriormente participamos en la construcción de política pública en el tema de desarrollo rural, en donde también hubo una serie de mesas hasta el presente. De manera entonces, Ruth, que tu experiencia viene del acompañamiento al movimiento campesino en Guatemala y sobre todo desde San Marcos, ¿verdad? Así es. Gracias. Carmen Rosa, ¿desde Yepades o desde tu experiencia antes de Yepades, verdad? Comienza antes de Yepades. Antes. Sí, cabalmente clara. Bueno, yo estuve involucrada en el primer proceso de inicio del retorno de refugiados guatemaltecos en México, bueno, y en otros países, en Honduras, y eso pues sirvió como una, realmente una experiencia muy aleccionadora en cuanto a establecer diálogo no solo entre los mismos integrantes del proceso, sino que además, dado la coyuntura en ese momento que era el primer gobierno civil, después de varios gobiernos militares, pues todo lo que representaba en cuanto a diálogo y negociación a lo interno del mismo Estado, que era un Estado pues en manos que venía o que estaba, que tenía que salir de las manos del ejército y empezar a construirse un proceso democrático. Después formé parte de la Asamblea de la Sociedad Civil, donde también pues intervinimos en el proceso de diálogo en los acuerdos de paz y como parte del mismo proceso. Y luego ya en YEPADES, pues donde hemos tenido, estamos inmersos en varios procesos de gestión local de seguridad, pues que también implican necesariamente ese acercamiento y ese diálogo, además de la articulación con varios sectores e instituciones. Muchas gracias, Carmen Rosa. De Carmen Rosa lo que vemos entonces es que su experiencia con el mecanismo del diálogo comienza antes de la firma de los acuerdos de paz y realmente con el primer gobierno civil que tuvimos después de tantos años de gobierno civil. Ahí también el proceso de Esquipulas II que se da en ese periodo y que también forma parte de la experiencia. Y entonces, don Santos Norato, su experiencia, el espacio desde donde usted viene, del que se ha oído hablar muchísimo en los últimos días, lamentablemente por un acontecimiento verdaderamente triste. Cuéntenos entonces del espacio donde usted viene y su experiencia con el diálogo. Muchas gracias, muy buenas tardes al público televidente y me siento muy privilegiado de estar aquí en esta mesa hoy por la tarde. Y también quisiera aprovechar la oportunidad de agradecer a nombre de mi pueblo todas las muestras de solidaridad, todo lo que el pueblo de Guatemala ha enviado hacia los 48 cantones de Totonicapán. Bueno, yo me inserto en el quehacer comunitario desde hace mucho tiempo a través de la educación. Posteriormente me pongo a trabajar en desarrollo comunitario, en una organización valga la redundancia comunitaria. Eso hace que crea cierta empatía con el quehacer comunitario y entonces me inserto ya propiamente a los 48 cantones, un poco apoyando algunas ideas por las diversas situaciones internas como por ejemplo el caso del tema del agua caliente en los años 80 y ya después la misma comunidad me nombra como alcalde comunitario en el 2001. Eso me permite llegar a la presidencia de la alcaldía de los 48 cantones que ha sido una experiencia de más o menos 10 años de estar ahí cerca del quehacer comunitario. Eso me ha permitido de alguna manera tener el privilegio de aprender de tres generaciones. Una, la generación de los mayores, que son los ancianos, que son toda una cátedra en el tema de diálogo, en el tema de la conversación, en el tema de tratar los asuntos propios de las comunidades. El otro es los señores propiamente que ejercen la autoridad, los denominados alcaldes comunitarios y lo otro es la juventud. Es muy interesante cómo entablar ese diálogo intergeneracional, cómo los jóvenes de las comunidades desde su juventud empiezan a tener una profunda identidad con el quehacer comunitario. Por eso es que es bueno, quizás si se puede decir de esta manera, desmentir las improvisaciones en las comunidades de los 48 cantones. Ahí es un sistema de gobierno comunitario y todo es un proceso propiamente dicho de, digamos, socio comunitario. Y cuando hablo de sistema es porque no solo son los 48 cantones, también está la Honorable Junta Directiva de Baños de Agua Caliente, la Honorable Junta Directiva y Asamblea de los Alguaciles de Primera y Segunda Quincena y por supuesto también los señores que cuidan de nuestros recursos naturales, que es la Honorable Junta y Asamblea de Recursos Naturales. Gracias Santos. Bueno, estamos a punto de tener que cerrar este bloque, pero quiero cerrarlo haciéndole una pregunta a Carmen Rosa para que nos dé pie para comenzar el siguiente. Es básicamente, ¿qué es el diálogo, Carmen Rosa? Bueno, diálogo realmente es, yo creo que es conocimiento, ¿verdad? Es el conocimiento del otro y tener el intercambio de conocimientos, de experiencias. Y cabalmente yo me estaba haciendo la misma pregunta, o sea, el diálogo no sé si por sí mismo implica llegar a un acuerdo o simplemente conocerse. Entonces, si a lo mejor lo que estamos entendiendo por diálogo es simplemente el intercambiar puntos de vista y conocimientos de cada uno y luego cuál es el proceso que del diálogo debería llevar a un acuerdo, que eso ya entraría como en el campo de la negociación, ¿verdad? O la resolución y los acuerdos. Entonces, el diálogo es parte de un proceso mucho más amplio en la búsqueda de soluciones, pero también puede ser simplemente el intercambio de conocimientos. Ajá. O sea que en lo básico, básico estamos hablando de un conocimiento mutuo. Un conocimiento mutuo. De un conocimiento mutuo. Y quizás llegando más lejos en sus posibilidades, estamos hablando de negociación y de resolución de conflictos. Así es. Todos estos elementos podrían estar siendo entendidos como diálogo cuando se apela al diálogo para resolver, ¿verdad? Pasó lo de Totón y Capán, ¿qué debió haberse hecho? Dialogar, dice la gente, ¿verdad? Y es fácil decir dialogar, pero tenemos que saber qué implica eso, ¿verdad? De qué se trata. A mí me ha llamado también mucho la atención cuando Santos nos dice de la conversación intergeneracional como aprendizaje en los 48 cantones, ¿verdad? Ese diálogo intergeneracional que me parece muy interesante, muy importante. Yo creo que estamos llegando ya, entonces, al final de este bloque. Vamos a despedirnos y a dejar entonces, para que nuestra audiencia lo piense un poco, de sus propias experiencias de diálogo que pueden ser adentro de la familia, que pueden ser en la comunidad, que pueden ser en su ámbito de estudio, pueden ser en muchos ámbitos. ¿De qué se trata el diálogo y qué se logra con él? ¿Es este un mecanismo agotado para Guatemala? Es nuestra pregunta de hoy. Nos despedimos y volvemos en breve. ¡Gracias!